La señora Teófila Díaz Guevara desea saber de su hija Rosa Díaz Guevara, quien vive en Indianápolis, Estados Unidos. Cuenta que fue a visitarla hace años, pero al regresar al país perdió la comunicación con ella. Si yo la busco a ella porque quiero saber de ella, si está viva, usted como usted, quiero saber de ella. A ver, usted, ¿cuándo fue la última vez que la vio? Mire, yo no me ha... Solo cuando me vine de allá, ya no la volví a ver. Bueno, usted fue a Estados Unidos. Sí, fui, pero no me gustó. Le dije, yo me voy para la casa. Mejor es que no me gustó nada. O sea que cuando volaron las Torres Gemelas, yo había venido un día antes. Yo no me acuerdo qué fecha fue que volaron esas torres. ¿A qué lugar fue de Estados Unidos usted? A Indianápolis. A Indianápolis. Sí. Y en esa fecha, cuando usted se vino, ¿se comunicaron con ella cuando usted llegó aquí? Sí. De allí ya no. ¿Qué han hecho para comunicarse con ella? Mandarle cartas y no contestan las cartas, vienen de vuelta porque ella es la que estaba interesada, poniéndole cartas, quería saber de ella. La desconsolada madre muestra la fotografía de su hija con sus nietos. Si quiera por verla, si no me puede ayudar, pues que no me ayude, porque no tendrá. Ella tiene hijos allá, ¿no? Estos dos, son los otros que tiene. Cuando se fue, tenía 30 de aquí, El Salvador, y allá se casó con ese señor que le salió fregado. Ahora debe tener como unos 50 años ya. Irma Díaz, hermana de Rosa, pide a personas que sepan de su paradero, que le comuniquen que su familia en El Salvador quieren saber de ella. Ella se fue para allá y entonces, mi mamá dijo, yo quiero ver a mi mamá, dijo ella, le voy a mandar los papeles, le salió la visa. Entonces dejó de mi mamá para allá, entonces cuando mi mamá vino, ya se perdió la comunicación con ella, pues, no, ni cartas ni teléfonos nos aceptaban. Queremos estar específicos. Como antes, pues, que lo comunicamos con ella. Si usted quiere ayudar a localizar a Rosa Díaz Guevara, favor, llame al teléfono 75 78 37 32. La familia estará altamente agradecida. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.